Hola, amigas, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, este video lo estoy haciendo para saludar a cada una de ustedes y pues desearles feliz año nuevo a todas y muchísimas gracias por su apoyo y que Dios bendiga a cada una de ustedes. Y pues quiero desear todo lo mejor, ¿verdad? Que les vaya muy bien en todo lo que ustedes se propongan en el año nuevo, que la verdad, este, querer es poder y lo que uno se propone realmente con sacrificio se logra, ¿verdad? Que, pero más que nada, pues darle gracias a Dios nuestro Señor también, ¿verdad? Que gracias a Él salimos con vida este año, pues ya ven que la situación por la que estamos pasando no es nada fácil y pues muchas personas ya no están con nosotros, lamentablemente. También quiero, si alguna de ustedes perdió algún familiar en estas situaciones, pues la verdad, este, mis condolencias, ¿verdad? Porque es algo, pues, muy triste. Pero bueno, pues nosotras hay que darle gracias a Dios que estamos aquí y pues pasarnos la bien en familia, ¿verdad? Para agradecer a Dios nuestro Señor por todo lo que nos dio este año y lo que nos seguirá dando. Y pues lo más importante es este, pues reunirnos en fechas como estas, estar bien con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, familiares, amistades, este, que eso es muy importante la verdad, ¿verdad? Y pues bueno, este video lo hago deseándoles feliz año nuevo a todas ustedes y que la pasen muy bien. Y les deseo lo mejor. Pues bueno, acompáñenme a ver el video para que vean este, cómo es que voy a estar este, decorando la mesa para recibir el año nuevo con mi familia y mis amistades. Y pues ya ven, siempre a veces uno deja todas las cosas a último, a último momento, ¿verdad? Este, yo quería por esta ocasión ponernos manteles con un color así amarillo bonito y pues realmente los encargué por Amazon, pero no me alcanzaron a llegar. Llegan hasta pasado mañana. Supuestamente llegaban ayer y resulta que no. Llegan hasta pasado mañana. Y pues estas cortinas en realidad yo ya las tenía ahí que las había comprado para ponerlas y pues se me ocurrió, dije, ¿por qué no usar las cortinas para ponerlas de mantel, ¿verdad? Así es que voy a estar poniendo estas cortinas de mantel en la mesa para que se vea bonito. Pero como son dos cortinas, pues voy a estar poniendo las dos aquí para para que no quede tan cortito, ¿verdad? Y pues la verdad sí me gustó, se ve muy bonito aún. Pues hagan de cuenta que no se ve como si fueran cortinas. En realidad se ve como si fuera un mantel. Así es que las voy a estar usando de mantel el día de hoy, estas cortinas. Y pues bueno, lo bueno es tener ideas, ¿verdad? Tener ideas y pues tener también las cosas a veces en casa es bueno. Y este también, este Correcaminos, yo lo había encargado como color dorado y me salió como un color amarillo. Pero ya poniéndolo así en la mesa con estas colores, con estas, con este color de cortinas. La verdad que sí me gustó como se ve el resultado. Se ve muy bonito. A mí en lo personal me encantó como se ven. Se ven muy hermosos. Así es que pues bueno, voy a estar poniendo estos Correcaminos aquí. Y pues sí, así van a quedar, así va a quedar la decoración de las mesas. Muy bonito, miren. Me encantó el color como se ve. Y les digo, este, son unas cortinas, pero pues realmente ya aquí tendidas ahorita en la mesa, ni se nota que sean cortinas, ¿verdad? Y pues quise poner este color. Y pues aquí voy a estar poniendo como estos veleros, color negro, con unas, este, unas velas negras también, para que resalte el color bonito aquí en la mesa. Ahí en el centro de la mesa yo, yo conseguí estas, este, velas como sirios grandotes. Esto los voy a estar colocando en el mero centro de la mesa. Miren, están muy hermosos. Pues aquí en el centro de la mesa voy a estar poniendo, este es también como un velero, la verdad está muy bonito. Aquí lo voy a estar poniendo en el mero medio de las mesas. Vamos a mover estas más para acá. Y estas bolas que conseguí color negras. ¡Gracias! 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 La decoración que voy a estar poniendo en la mesa va a ir así de esta manera, miren, por si no alcanzan a distinguir bien porque para allá está bien oscuro. Voy a estar haciendo un abanico así de esta manera. Y voy, el plato, pues ahora sí que principal va a ser este. Ahí se ve todo rayado porque ustedes saben que el color negro es muy... Y pues realmente estos platos son desechables, miren. Como para esta ocasión, pues como realmente no conviene estar lavando platos, así es que se usan nada más y se tiran. Y estos, estos también son unos platos muy bonitos, como color dorados, como pueden ver aquí también. Pero todo esto también, como ven, todo, todo, todo es desechable. Miren, nada más lo vamos a estar usando para comer en el momento y ya se tira la basura para otro día no estar este, pues lavando trastes, ¿verdad? Que hay que no recibir el año nuevo haciendo tanto quince. Bueno. Pues estos son los platos, como les digo que los voy a estar poniendo, les estoy dando una limpiadita porque se ven como muy opacos. Aquí están. Plato desechable, muy bonito y se va a ver muy elegante. Pues miren ya cómo quedó ahorita que estuve poniendo todos los platos negros. Así quedó solo con los platos negros. Se ve, aún así se ve muy bonita ya la mesa. Miren esta vela, me encanta. Ese yo ya lo tenía, lo usé en la decoración de Halloween. Muy hermoso se ve así, miren. Y esta va a ser la decoración que voy a estar poniendo en los platos negros. Y luego voy a estar poniendo estos, los platitos como para la sopa. Y pues estas son las cucharas desechables, tenedores y cuchillo. Y como les digo, se compra todo desechable para así ya nada más los tira uno y ya no hay problema. Y ya no hay problema. Y pues bueno, para el brindis voy a estar poniendo unas copas, unas copas desechables también, aquí en la mesa, para cuando se llegue la hora de brindar, ¿verdad? Estas copitas pues son desechables también, son muy prácticas, miren nada más, todo desechable. Estos cintitos los voy a estar ocupando para amarrar las servilletas, estos cintitos los compré por Amazon, vienen bastante y solo pagué como 8 dólares, me encantaron, la verdad que están muy bonitos, miren, y son como de pegotito. Pues en esta ocasión la servilleta solo la voy a estar doblando así como, como un tipo abanico, de manera de abanico. Así, miren, como de abanico la voy a estar amarrando y ya solo le pongo este lío. Le amarro el cintito aquí en esta parte de la servilleta y pues ya nos quedó el abanico, así va a quedar, miren, de esta manera. Y esta es la que voy a estar colocando aquí en la parte del plato. Bueno, déjenles muestro para que se vean. Miren, esta la voy a estar poniendo aquí en la parte del plato. Pues este es el resultado final, miren nada más que hermosa quedó la mesa. Y como les digo, todo esto es desechable, así es que no crean que estuve gastando mucho dinero en la decoración. Aquí está, miren nada más que hermosa. Las velas se ven súper preciosas, las copas y unas copas de plástico también muy hermosas. Miren las velas que conseguí, muy bonitas. Pues sí, este fue el resultado final de cómo quedó la decoración de la mesa. Pues lo más importante es pasarla bien en familia, ¿verdad? Este, disfrutar el momento y pues darle gracias a Dios porque pues al fin este puedo estar reunida con mis hijas, este, mi esposo, mis hermanos y amistades. Que eso es muy importante y pues gracias a Dios por eso. Y pues aquí está, miren. Este fue el resultado final de cómo quedó la mesa para la cena de Año Nuevo. Y pues bueno, espero que este video haya sido de su agrado y si les gustó, pues ahí les invito a que me den like. Y pues muchísimas gracias a todas por su apoyo. Que Dios bendiga a cada una de ustedes y que tengan un maravilloso y excelente Año Nuevo. Y que todas sus metas se les cumplan. Y pues bueno, se vale soñar, ¿verdad? Y creo que si lo pedimos de corazón también y soñamos de corazón, creo que sí se nos hace nuestro sueño realidad. Y pues miren, aquí voy a poner todo lo que va a ser la comida. Fue algo muy sencillito, solo puse el mantel, los fierritos donde voy a estar poniendo la comida. Y pues sí, aquí está. Bueno, pues que tengan un feliz Año Nuevo. Les deseo todo lo mejor. Las veo para el próximo video. Bye, bye.